Hola a todos, bienvenidos un día más Hoy voy a continuar con la serie de invitaciones para comunión Esta vez voy a hacer para una niña, como veis Ya tengo cortadas las piezas, esta es de 12x12 Un cuadradito, la tengo pegada en cartulina blanca Y es un papel de esta colección de Copark Tiene unos papeles muy chulos Este es el que he utilizado yo, ¿vale? Luego en una cartulina blanca tengo ya el texto de la invitación Y también tengo el nombre de la niña en una flor rosa Con las letras en blanca Lo vamos a pegar, esta pieza, en el centro de la tarjeta Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser cortarlo La pieza que estoy cortando, donde va el texto Tiene una medida de 6cm por 9cm Y ahora lo que vamos a hacer va a ser Troclar las esquinas, redondearlas un poquito Para enmarcarlo voy a utilizar esta cartulina verde Que tiene más o menos el tono de una de las circulitos O escamas del papel estampado Es un verde menta Y lo que voy a hacer va a ser dejar un margen Finito alrededor Simplemente como un pequeño recuadro enmarcado Para que no se pierda el papel blanco en la base Entonces vamos a hacer lo mismo Vamos a cortar Y vamos a redondear también un poquito las esquinas Lo único que falta es pegar una pieza sobre la otra Ponemos un poquito de pegamento por detrás Para que no se mueva Y lo centramos bien Para que quede por todos los lados igual Entonces lo voy a coger mejor desde arriba Y así veo los márgenes de los lados Que quedan igual Presionamos y listo Ahora vamos a montarla sobre la base Para ello antes de nada Lo que sería conveniente sería pegar el nombre de la niña Y luego voy a centrarlo todo en la tarjeta Con todo ya pegado Lo único que hace falta es redondear un poco las esquinas Con el troquel Lo voy a hacer en las cuatro Como veis he pegado El texto queda más bien en la parte de abajo Pero queda todo centrado Contando ya con el nombre de la niña Para adornar un poquito la invitación Voy a poner unas cuantas de perlas De colores Voy a poner en rosa En verdecita y en blanca La ponemos más o menos aquí al lado del nombre De diferente tamaño Y bueno la podéis poner donde queráis Y así es como queda al final Pues esta invitación para comunión Como veis lo único así más especial Son un poquito las perlas de decoración Además son todos materiales básicos Para que no os resulte difícil encontrarlos Ni hacer este tipo de invitación Y nada Lo más importante sobre todo son los colores La combinación Y el estampado Pues nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Chau 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 Gracias por ver el video.